Roxana ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios ya La extrañamos el viernes Ay, sí Qué dolor de cabeza En serio No es por las clases No es por las clases Amanecí Y llegué Hasta las doce No había que tomar En serio Sí Bueno, que no me gusta Acostumbrarme a tomar Sí, sí El dolor Tal vez Pero me tomen la seta En la noche, en la mañana Y nada Así que Al mediodía Igual Ya no aguantaba el dolor Hasta como pisar a la una Se me quitó ¿En serio? Es como migraña, Roxana Pues fíjense que A mí me dolía aquí atrás Ajá Aquí Ok Sí Pero Se me quitó Lo que quiero es Chequearme No sé Por cualquier cosa Porque fíjense que es bien Es raro Que me duela Pero cuando me duele Me cuesta Que se me quita Pero ya Gracias a Dios Estoy bien Más que ahí Vamos a tener Un evento Ajá De la iglesia El viernes El domingo Ay, ajá Ay, ay, no quiero Estar enferma Porque como ya me viene Pero pensé No, pero gracias ¿Y logró estar En el evento? Sí Solo en la mañana Fuimos Ajá Sí Está bien Bien, bien Sí Qué bueno Siempre Sí La admiro Porque Qué potencia Para Dar tantas clases Y seguir Y seguir Sí, mire Terminamos O sea Sí, ya nosotros Terminamos nochecitos Pero también Nos tenemos que quedar Haciéndolo en el video Y todo eso Entonces ya es más tarde Sí Sí No quiero un esfuerzo Sí, así Así es Sí Definitivamente Así que ahí voy a Tratar la manera De Vaya Sí De hecho El viernes Como empezamos ¿Verdad? Tema y todo Sí Hoy lo vamos a recordar Aquí ¿Verdad? Para ponerlas En sintonía Ajá Sí, gracias Muy bien Está viendo Que están escribiendo En el chat Roxana, denme un segundito Ya regresé Hey Tema ings Pero hoy vamos a recordar De nuevo Sí, gracias Gracias. Good evening, Miss. Hi, Laurita. Good evening. Good evening. Charlie, hello. Hi, Charlie. Hello, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Mire que también a ustedes se les extraño mucho el viernes. Lo siento, Miss, pero... Sí, ya. Muy bien, no es conveniente, así que no pude conectarme. Ok. Pero ya estoy ya. Solo que hace un rato me puse a ingresar, pero ya. Sí, eso estaba viendo. Qué bueno, sí, sí. Está bien, Charlie. Bienvenido. Cristian está ahí por ahí también. Hi, Cristian. Ajá, Laurita. Hi, hello. Hi, how are you, Cristian? I'm great. Excellent. Good to hear. Very good. Ajá, Laurita. Se ha portado bien. Me extraño. Oh, claro, claro. Como toda una muchacha buena. Como toda una muchacha buena. Buena. That's good to know. Ya no una niña, una muchacha. Ya una muchacha. Está bien. Very good. Guys, very good. So for Charlie, for Cristian, and Roxy, last Friday we began, all right, and we were talking about imperatives, well, yeah, that we used to express purposes, not imperatives. Um, how do you call that? Oh, oh my God, I forgot. Hi, María José. Laurita, ayúdeme. Es que estaba enferma, Laurita, le cuento el fin de semana. Ay. Infinitives. Infinitives. Eso era, ¿verdad? Usted estaba a punto de decirlo. Infinitives. Eso, eso, eso. Exacto. Infinitives to express purpose. All right. Entonces, acuérdense que el infinitivo se forma usando el tú y el verbo, cualquier verbo. All right. Entonces, yo puedo decir to go, to play, to eat. All right. Y lo estábamos usando para expresar un propósito. Una verdad. All right. Muchas veces uno dice, por ejemplo, ah, yo quiero viajar porque quiero conocer otros lugares, ¿verdad? Entonces, we use, I want to travel because I want to see other places. Pero, el viernes estábamos viendo que podemos omitir el because I want y solo decimos, I want to travel to see other places. Entonces, usamos el to see, que sería un infinitive para expresar propósito, ¿verdad? O sea, ya no tenemos que hacer uso tanto del because. Entonces, nos ahorra más palabras. All right. Y es otra forma que ustedes tienen que saber que podemos usar. ¿Verdad? Very good. Hello, Chiqui. Hi, Chiqui. Hello, Mari. Hi. Mari, ¿por qué la veo tan lejos ahora? Y ni la oigo. Y ni la oigo. Y ni la oigo. Y ni la oigo. Yo me iba, yo dije, mmm. All right. Very good. Y Ede, hi, Ede, ¿qué pasó? Ya. Ede, cuénteme. Hola, hola. Hola, ya. Sí, ya quedé ingresada. Ah, pero ingresada. All right. Pero no, todavía no nacido. Todavía no. Pero sí, ya quedamos ahí en espera. OK. All right. Qué nervio. All right. Y ingresar en la mañana o en la tarde, Chiqui. O a más tardar. Espero ya mañana, que mañana a más tardar, el miércoles, ya esté aquí conmigo. Sí. Bueno, las dos, que ya estén aquí conmigo, las dos. Yeah, very nice. Qué emociones. Ahí me cuenta. Igual la va a ver ahí en la clase de repente. Entonces vamos a oírla hablando. Very good, Ede, qué bueno, me alegra. Gracias ahí por estar pendiente. Yeah, of course. Yo cuando lo vi en atrás, dije, oh, my goodness. Very good. Qué bueno, qué bueno. Very good. Hi, Jenny. Hi, Damari. How are you? Hi, me. Hi. I'm fine. Excellent. Excellent, Jenny. Very nice. OK, girls. So I was just, I was just reviewing with everybody else about what we studied on Friday. All right. So remember that we studied the, me escuchan. O me escuchan lejos. OK, very good. Entonces estamos hablando de los infinitives to express purpose. All right. Y dijimos que ahora íbamos a continuar con eso porque tenemos la misión, de hablar de la misión y la visión, all right, of your school. Y les dejé eso de tarea, ¿verdad? Mis Maris Morales, ¿estudió la misión and vision of your school? Ya se la sabe, ¿verdad, Miss Maris? Sí, of course. Of course, but of course. All right. Y de hecho, vamos a también a crear otras misiones y visiones de otras empresas, ¿verdad? Vamos a pretender que nos han contratado para crear y diseñar, escribir una new vision and a new mission of company, all right? Entonces de repente van a salir ahí como McDonald's or Apple or Samsung, all right? Y ustedes van a ser los create, like the one that create the new mission and the new vision of the company, all right? So eso vamos a hacer un poquito ahora, igual usar el manual. Voy a tomar la primera asistencia de la noche. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Solo déjeme que fechazamos ahora. September 6, yeah. Thank you. All right. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Thank you. A mí, yeah. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Ed Nilsson Meléndez Rivera. Present. Very good. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Erciliada Mari Quinteros Alvarado. Present, Miss. Thank you. Francisco Antonio Renderos, lo acabo de ver entrar. Hi, Frank. Present. Hola. Hello. Gloria Diana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Miss Mari. Jenny Marisola Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Maria José Alfaro de Hernández. All right. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Very good. Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Y acabo de ver a Diana. Hi, Diana. Y a Miss Adita también. Very good. Excellent, Adita. Very good. Vamos a tachar a estas chicas por aquí. Súper bien. Very good, girls. Thank you. All right. You're hearing me? Hi, Miss Adita. Hi, Miss Jessica. How are you? Hi, thank you. Excellent. ¿Cómo le fue? Ahí me va a contar después, oye. Súper mal. Very good, Adita. Very nice. I'm happy. Okay. So we're going to continue, guys. Hablamos el manual. ¿Tienen impreso? Díganme que sí. Yo no tengo el manual. ¿Qué pasó, Adita? Excellent, Charlie. No me lo han dado. No se lo han dado. Miss Mari, ¿qué pasó, Miss Mari? Que me perdone, Miss Mari. Es que ella me lo ofreció, fíjese, el de ella. Que le dije yo, es que usted se quedaría sin nada. No quise esperar, hermano, Adita. Perdona, por favor, hija. Yo se lo doy mañana. I promise. All right. Te lo voy a poner en la cartera. All right. Entonces, igual si no lo tiene, Adita, no se preocupe. Igual yo lo comparto ahorita. Muchas gracias. Thank you. All right. So, last, lleva a decir yesterday, fíjense. Ya me van a regañar. No, yesterday. All right. So, we were talking. Ayer fue domingo. Sí, yo sé. So, we were talking about this. De hecho, nos saltamos esto la semana pasada, el viernes. ¿Para acá? Para que los compañeros que no estuvieron Friday, they can see this. This is on page 10. Y tenemos to make, to become, to be, to bring, to inspire. Remember that we can make infinitives of any verb. All right. No es que solo esos que están acá los podemos convertir en infinitivo. Podemos convertir en infinitivo cualquier verbo. All right. Especialmente cuando estamos dando un propósito o una razón. All right. Luego tenemos forms that consist of to plus base form of the verb are called infinitives. Eso ya lo sabíamos. All right. Infinitives are used to express purpose. Like a mission statement. All right. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando hablamos de misión. All right. De una empresa usamos el infinitive of like for purposes or of purpose. Okay. So, that's what we're going to do. Vámonos aquí arriba. De regreso a la página 9. In exercise 3. All right. It says, read the mission statement. Todos esos que están acá son mission statement. Vamos a ver missions and visions. Pero quizás nos vamos a centrar un poco más en la mission of a company. It says, read the mission statement of successful companies. All right. Match them to the companies on the right. Compare your answers with a partner. Okay. Entonces, tenemos acá las misiones de unas empresas muy, muy conocidas. All right. So, we have, for example. A ver, Roxana. Usted me va a leer A. Laurita, you read letter B. Mari, you read letter C. And, Ede, you read letter D, please. Sin hacer el matching. Ahorita solo read the letter, please. To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Very good, Roxana. Very good, Roxana. Thank you. Laura, I think your letter B. B2B, the global energy company, most admired. Excellent. For its people, partnership, and performance. Excellent, Laura Noemi-Rivas-Rivas. Very well read. Thank you very much, Laurita. Very nice. Yuppie. Mari, Miss Mari, letter C. Okay. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Excellent, Miss Mari. Y no se me queda atrás. Very nice. Ede. Bravo. Letter D. To inspire and nurture the human spirit one person, one cop, and one neighborhood at a time. Excellent, Ede. Very nice. Very good. So here we have four mission statements from different companies. Okay? Now, we have the companies, we have Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. All right? Now, Cheeky, for letter A, that is to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Which company do you think this mission statement belongs to? The letter A, right? Yes, the letter A, Cheeky. Maybe Amazon? Yes. All right. Uh-huh. Amazon would B. Why? Because we know that Amazon is a big company that sells products online. All right? Very good. Thank you. Let's see. Diana, we have to letter B, Diana. To be the global energy company most desire for its people, partnership, and performance, Diana. Do you think it's Chevron, it's Starbucks, or Nike? Diana, Diana, can you hear me? All right, that's okay. Let's see. Frank, what do you think letter B is? It is Nike. You think it's Nike? It's Chevron. Ah-ha, Chevron, very good. Yes. All right, Charlie. No lo veo. Se fue la luz, Charlie. Oh, my goodness. Se fue la luz, Miss. Se fue la luz. Oh, my goodness. Okay. All right. Jenny, letter C, which company, oh, sorry, which company do you think that Mission Estate can be long- Um, from Chevron? Letter C, Jenny? Or, oh, no, it's Nike. Nike, yes. Porque hablamos de atletas. All right. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. All right. Very good. Let me see here. What about, ah, ya llegó la luz, Charlie. Ya lo veo. All right. Very good. Let's see. Um, Christian, what about letter D? To which company do you think this Mission belongs to? Letter D. Uh-huh. Mmm, to inspire nature and human spirit in one person, one couple, neighborhood. Ah, Starbucks. Uh-huh. Very good. Right away. Very good, Christian. Licenciada, mire, disculpe, fíjate que está cayendo una torremente eléctrica. Aquí casi no se escucha. Ah, okay, Chris. Thank you. Very good, Chris. All right. Very good. Okay. Entonces, we have these examples of mission statements and the companies. All right. Ahora, si se fijan, todas, Chiqui, todas empiezan con qué? ¿Cómo empieza cada mission statement, Chiqui? With two. Right. Two plus verb. Two plus a verb, which is the infinitive, right? Yes. So we have to be, to be, to bring, and to inspire. Entonces, es ser, igual en el B sería ser, traer, o llevar, inspiración, inspirar. All right. So we begin with an infinitive verb, and that's what it means. All right. That's what it means. Like the infinitive. That's what they want to do. All right. Do you have any questions about the vocabulary? It's about the vocabulary, we understand. Partnership. Sorry, ma'am. Partnership. Ah. Uh-huh. ¿Cuál es la otra? Torture. Ah, muy bien. Okay. A ver, Chiqui, can you help us with partnership? Um, like, um, I don't, I don't know the translation. Uh-huh. Like, um, a socio? No. All right. Como una, un, como compañerismo, como una cama de, cama, da, me cuesta esa palabra, cama. No, maravilla. Esa. All right. Acuérdete que viene la palabra partner, y partner es su pareja, la persona con que usted trabaja, that's your partner, su padre. Entonces, viene de ahí. ¿Cuál era la otra, my friend? Thank you. Chilo. Así es, así se dice. Sí, claro. All right. To inspire and nurture the human spirit. Es como, to give life. Es like nutrir el espíritu humano. All right. One person, one cup, and one neighborhood at a time. All right. Very good. Nurture. Y así se dice, Maribel. Very good. Okay. Okay. Thank you. Very good. Excellent. Very nice. Okay. Now, what I want us to do right now, solitos. I want you to think about the mission of your school. All right. Think about it. Okay. Se la pueden. La han leído. Se van a bajar puntos y no se la pueden. All right. Piénsela. No es que la vaya a traducir, pero quiero que la, ¿cómo me la explicara a mí in English? All right. So, your school's mission is to. Empecemos con, por ejemplo, podemos escribir my, the school's mission is to. Y seguimos con X verbo que usted vaya a usar. Okay. Les doy que dos minutitos por mucho porque se la pueden, creo. Miss Mari, usted es la primera. Le cuento. Dices que me la puedo en español, no en inglés. Pero explíquenme la, cuénteme la, compártamela. Okay. All right. Okay, okay. Okay. All right. 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 no hablaban no no cristian relax it's okay they are working on the mission of the school uy uy es necesaria ponerla todas no no por eso les decía que no quería que la tradujeran sino que es como poner su idea basada en la misión su idea empezando con el tema es con su misión y usted ahí podía seguir verdad no es que sea que la traduzca toda o que la diga toda y 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 All right, are we ready? Yes, all right, let's see. Laurita, hi Laurita. Vamos a dejar a Miss Mari otro ratito. A ver Laurita, are you ready? Ay Dios mío. The school mission is to integrity for the student, the student will go as your guide. As their guide, ajá. As their guide. And have the English as a second language. Ah. Fíjese, Laurita, que... Yes. ¿Sí? Pero no se lo voy a dar. No me puedo reír, Laurita. A ver, y sabe por qué? Ok. Empiece a leérmela y está en el error, el único error está al principio. Léala. The school mission is to integrate. Ajá. Ahí. Exacto. El verbo, ¿cuál sería, Laura? Ajá. Sorry. Integrar. 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 Ajá, ajá. You can say to integrate. Desde ahí podemos. To join. All right. Join, integrate. Ajá. My school vision... Me escucha. Perfecto. Okay. My school mission is to teach your students through the word of God. Mmm. Excellent, Charlie, to teach. Very good. Excellent, Charlie. Very nice. A ver. Hoy sí, Miss Mari. la mission of the school is to teach about the integrity of our students very good is to teach about very good and to teach high level academic or academic level to teach a high academic level ok 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 excelente very good a ver escuchemos unas tres más hi Beita entró a tiempo Beita porque me están contando en sus propias palabras Beita en sus propias palabras la misión del cole ok entonces usted trabaje ahí porque usted va a ser la última en que le pregunte vaya alright veamos aquí no sé volunteers o vamos inni mini mini mo así como zapatito cochinito ok perfect very good my true mission is to instruct students proud word of give it high academic level with english as a second language all right very nice very very nice ok thank you let's see dije que tres más verdad a ver two more two more aparte de Beita obvio miss chiqui excellent miss chiqui thank you so much ok to keep the integrity of the students through teaching the God's word to provide a higher academic level to teach academic level just a period and to teach english as a second language and it's just the all I have that's perfect very good thank you alright a ver miss roxy ajá miss roxy comparta lo que usted ha escrito ahí the school is committing to cooking and forming new generation with the word of God ok alright le dame sobre el principio roxy high school eh donde dice to to cooking no por ejemplo conseguir corregir quiero decir el verbo ok como to check o like to ajá no 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 es ok no es que me reí con otra cosa por un mensaje que dicen que está cayendo rayos por ahí alright a ver roxana comprometido to compromise to compromise ajá como comprometer ajá and informing a new generation with the word of God yeah perfect no it's fine roxana it's okay it is fine thank you alright what about vea I don't know if you're ready veita o la dejo ahí que no la molesto tanto todavía estoy trabajando en eso ok no se preocupen si está bien vale no se preocupe it's okay alright very nice ok antes de seguir está perfecto ya ven you guys can do it very very good job alright so that is the mission of your school y la idea es por eso les pedí al principio y no sé si lo hicieron pero pareciera que no realmente no es que fueron y la tradujeron tal cual verdad sino que es como la leo la entiendo y la escribo entonces es diferente a estar traduciendo palabra por palabra a veces se vuelve más difícil alright it's just more like idea which is very very good alright so I understood the mission of the school especialmente porque everybody works in the same school and it's repeating alright and it's very good so I understand that one of the missions of Nuevo Pacto Christianist School is to teach kids through God's word and to become bilingual at the end alright that's pretty much the main objective the main mission of the school which is understandable entonces ustedes des en cuenta que logran llevar como el mensaje o la misión en este caso del colegio en sus propias palabras that's perfect alright very very well done guys I'm very proud of you very good ok entonces ahorita vamos a hacer la primera práctica solo quiero ver algo aquí ah déjeme ver déjeme un segundito aquí quiero que vean esto acá antes de seguir nosotros dijimos el viernes that we're gonna talk about the vision sin embargo más vamos a hablar de la misión y luego the values alright the values that you may have in the school alright or the values that any company has alright so we're talking about the mission today and then maybe tomorrow we're talking about the values ahora something that is very very important is this nos vamos a enfocar en esto de acá alguien que me la lea porfa a mission statement is what a business does a vision statement is what it want to be a value statement is why the business exists 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 exist it larger purpose excellent larger purpose ok veamos entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita a mission statement is what a business does alright en este caso the school ¿qué hace? enseña dirige alright integra acompaña que se yo alright so es lo que hace en este caso el colegio o X empresa es lo que hace esa es la misión y la visión es lo que quieres ser that's what it is alright y luego hablamos de los values ahorita vuelvo repito we're concentrating on this a mission statement is what a business does alright por eso usamos el infinitive ¿qué quiere ser el colegio? to teach to inspire to force to preach about God's word to I don't know integrate Christian values in students alright to teach English as a second language ok entonces eso es lo que hace por eso empezamos con infinitive alright por eso es bien importante los infinitives aquí the purpose alright viendo eso y tomando en cuenta que el infinitive of purpose es to blast the verb alright quiero que hagamos lo siguiente nos vamos a ir ahorita a los grupos y quiero que trabajemos en la página siempre page 10 haciendo esto del 1 al 6 no nos vamos a tardar mucho del 1 al 6 hay errores ahí dice correct for me state related to the use of infinitives alright algo está ahí que no está correcto en el uso de los infinitivos quiero que lo encuentren y lo corrijan Manuel tomenle fotos de por si ayúdenme con eso porque yo sé que Edita she doesn't have the book yet so please take a picture and send it to the group thank you ready all right ready guys yes hello hello thank you ok nos vamos a los grupos entonces corrijan eso luego regresamos los saco de los grupos regresamos y seguimos con la siguiente actividad ya empezó a llover aquí en mi casa ok Edita it's raining everywhere I think aquí todavía no pero perdón y ya los mandó y Adilio yo creo pero no no me aparece quizás porque ya comenzó aquí a tronar con todo perdón no se preocupe vi ajá si vi el grupo 2 decía ahí pero a darle iba y desapareció quizás le toqué en otro lado y ahorita gracias a ver Diana ya se puede ir a su grupo y María José no se preocupe no se preocupe sí si no se preocupe ella no se preocupe no se preocupe en exactamente la última le antoja dice si le dices no se preocupe que no se preocupe si a la dices que no se preocupe si ya se preocupe si Gracias. 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 Hola, Liz, se me salió. Perdí la conexión. Ahorita, Diana, ahorita. Estaba con Charlie, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita, ahorita. Sí que está lloviendo bien fuerte. Sí. Vaya, Diana, mire ahorita. Sí, sí. Gracias. 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 Do ya? She's the principal lady on the street. Yes? Is it raining bankers, especialmente, not going off a little service? No, 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 yo le escucho bien Is it raining by your house, Jenny? Yes I think it's raining everywhere Frank, did you finish? Frank, did you finish? Sí, pero no sé si está correcta Ok, ahorita, we're going to check right now Ok, don't worry about it Ok, guys, everybody's coming back Did you finish Chiqui, Mari, Damari, Laurita, Bea Everybody, yes? Alright, very good, guys Let's see Voy a proyectar ahorita I'm going to share my screen with you Michelle, que calladita está ahora Michelle, hola Michelle Hasta ahí se entiende Por ahí la vi, Michelle Porque apagó la cámara What happened, Michelle? Ah, there she is Hi, Michelle Me escucha Perfecto Ay, no, mire que aquí está cayendo una tormenta Que yo dije, me van a ver ahí Corriendo Porque salí corriendo por la ropa Pero aquí estoy Very good, Michelle Ok, veamos entonces Creo que todos logramos terminar Eh, veamos Number one It's already done for us Ok, a ver, Francisco La primera ya está hecha Pero leala igual, please Our vision is to Our vision is to Become the number one Provider Of office supplies In San Miguel Excellent, Frank Very good Entonces Ahí no estaba el tú Solo decía Our vision is become ¿Verdad? Pero como ustedes ya saben Le hubieran puesto Porque no hubiera estado ahí To become Very good Then we have number two Alright Alright, sorry guys Number two We have Let's see Beita Can you do number two Si hay error, Beita Hay que corregirla Y me dice cómo le quedó Ok Our mission Is to provide Health Healthy Healthy or health Healthy Ahí está Bien Healthy ¿Sí? ¿Sí, Beita? Sí, dice En económica No, I'm supposed to Ay, no Pues no sé To whatever To whatever Ajá ¿Usted había encontrado El error, Beita Y le había puesto Health? Ajá Ah, alright No, en ese caso Es un adverbio ¿Estaba bien? Alright Our mission Is to provide Healthy, tasty And economic meals No solo es proveer De comidas Saludables Deliciosas Y económicas ¿Verdad? Sino que tal otra cosa Very good Alright So, ahí no había error So, number Ah, ok Ajá Entonces la dejamos Como está Our mission Is to provide Healthy, tasty And economic meals To construction workers Wherever they Very good Thank you A ver Adilio, number three Number three Where I am To be The number one Client Service Clinic Client Ok Service Provide For financial Institución For financial Institución Javier Ahora ahí Adilio No No, very good No We aim to be Excellent The number one Client Service Provider For financial Institución Nice Zamari Can you do Number four And then you Do number five Y Let's see Who Hacen Así Why me Miss Because Zamari You need to Practice That's why We We exist To bring Telecommunication Solution For business For bus For business No Businesses Businesses And rural Areas Area Areas Is there A mistake Zamari Or No Encontraste There Maybe Bringing Yes Very good So Tendría Que Quedar We Exist To Bring To Bring To Bring Very Good Zamari Yes Very Nice Number Five I Think It's Ede We Ambition To Be Leaders In The Distribution Of Energy Brings In The Regional Market Yes We Envision To Be Excellent We Envision To Be Leaders In The Distribution Of Energy Drinks In The Regional Market All Right What Is Only To Be To Be To Be To Be To Be To Be To Only To Be Very Good All Right Let Let See Here Danny Number Six Say My Company Vision Is To Be Become The Most Preferred Salon For Adolescents For Adolescents Very Good All Right So My Company's Vision Is To Become Not To Be Coming Acuérdese Que Es Infinitive No Podía Llevar El ING My Company's Vision Is To Become The Most Prepared Hair Salon For Adolescents All Right Adolescents Es Otra Forma De Teenager All Right Very Good Okay Was It Difficult Or Not Very Difficult All Right Very Difficult ¿Por Que Por 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 Example In The Number Two I Confused Because I Think Does Help But Lo Que Pasa Que Lo To Ajá Si Es Que Lo Tom Pero Ya Vi Ya Vi En Que Me Confundí Okay Cuéntanos Y Acuérdate Que En Infinitivo Vea Es El Tú Más Un Verbo Verdad En Este Caso Help No Va Ser Verbo Ajá Si Es Que Yo Lo Tome Como Verbo Pero Ajá Ya Lo Por Eso Yo Dicía No Es Que No Tiene Que Ser En Su Forma Original All right Very good Okay That's Fine All right Entonces Ahí Sería To Provide Ese Es El Verbo All right Very Good Okay Excellent Guys Okay Now Les Voy A Explicar Lo Que Vamos A Hacer Vamos A Hacer Este Number Stick It Number Six Yes So It Your Turn Okay Choose Choose a Locate Company Or Think Of Your Own Write An Effective Mission Ambition Statement For Eat Assess Your Mission Ambition Statement Using The Checklist In The Box Okay Entonces Vamos A Hacer Dos Cosas Esta Noche Bueno Vamos A Hacer Varias All right Vamos A Nos Vamos A Volver En Un Ratito A Nuestros Grupos Pero Yo Les Voy A Dar Una Empresa Que Ya Existe All right Okay Pero De repente Ustedes Son Los Nuevos Creadores De La Misión De X Empresa All right No Me Haga Reír Oh My God All right Y Van A Hacer La Mission Ahorita Estamos Trabajando With Mission Only All right Luego Venimos Compartimos La Mission Y Luego La Otra Activity Is That I Want To Create Your Own Company All right Una Compañía Que Doesn't Existe Entonces Usted Va A Crear El Nombre De La Empresa And What Kind Of Business Is It A Food Business Is A Hotel Is A Hair Salon Is I Don't Know Whatever You Want Y Aparte De Eso Va A Crear La Misión De Vamos Hacer Dos Cosas All right La Primera Es Ya Una Empresa Que Ya Exista Que Ya Van A Ver Que Lo Van A Contratar Así Bellita Usted Va A Hacer Mi Nueva Marketing All right The Company A ver Tomo La Asistencia En La Segunda Hora Para Poder Dejarlos Ir A Los Grupos All right Ada Carolina Ada Carolina Campos Present Miss Adilio Hernández Polanco Present Arely Del Carmen Cortés De Peña Present Carlos Mauricio Cabrera Moreno Present Cristian Alberto Jovell Cantor Edgar Edenilson Meléndez Rivera Present Edith Lorena Martínez De Sandoval Exilia Damari Quintero Alvarado Present Francisco Antonio Rendero Present Gloria Dayana Álvarez De Morales Present Thank You Gloria Maribel Mazariego De Morales Present Jenny Marisol Escobar Hernández Present Katherine Michelle Mejía Hernández Present Laura Noemí Rivas Rivas Present María José Alfaro Hernández Roxana Elí Roxanita Se le fue la energía Roxana Elizabeth Alcántara De Rondán Jasmine Yamiler Pacheco Meléndez Tacon Zoe Yolanda Beatriz Angulo de Bielman Present All right Bellita De verdad Que otra vez La pusieron De último Bellita I'm sorry For you All right That's okay Okay Entonces What I want You to do Is I want You to make The mission Of the company A ver Pero déjeme ver Cuántos grupos Salieron Anteriormente Son seis grupos Si son seis grupos Quiero ver cuántas empresas tengo aquí One Two Three Four Five Six Seven Miriam Son siete Entonces Voy a repartir Empresa All right Vamos a ver So please listen And pay attention Okay Laurita Usted va a ser la primera Laura No mentira A ver Damari And Michelle La empresa Que ya existe Pero ustedes van a crear La nueva mission Of this company No la vaya a Google Yo no quiero que Vayan y la googleen All right I don't want you to google it All right I want you to create Okay Very good Entonces Ya con esa advertencia Your company Is Coca-Cola All right So Damari And Michelle Your company Is Coca-Cola Carlos Charlie And Diana Your company Is Apple All right Diana And Charlie Okay Yes All right Laurita And Bea And Bea Chica A ver Déjenme aquí Qué rico Your company Is McDonald's All right Look at Bea All right Very good Frank And Jenny Your company Is Lego Lego All right Frank and Jenny Perfect Un gran trueno Adita Adilio And Mari Your company Is Samsung Okay All right Chiqui And Ede All right Your company Sorry miss No le escuché Adilio Su empresa Era Samsung Pero creo que La noto La misa Adita Thank you Anson Chiqui And Ede Your company Is In Some Warp All right Oh my god Okay miss All right Very good Okay Entonces Inflotados Entonces Lo regreso Necesito The mission All right Acuérdese que Tiene que empezar To Y lo demás Is up to you But don't google it Lo voy a revisar All right Para ver si no están Googling All right Bye bye I'll see you in a bit Vámonos entonces Vámonos Vámonos Roxana Hi roxana Can you Hear me Hi roxana Hi roxana Hi roxana Can you ¿Roxana me escucha? ¿Su micrófono, Roxy? Roxy, la voy a mandar a los grupos, se acaban de ir, están haciendo una actividad, oye. ¿Su micrófono? Hola, Roxana. Hola, Cristian. se fue la luz con los datos estoy fiel ok, está bien lo voy a mandar a un grupo se acaban de ir, están haciendo una nueva actividad hoy gracias Alicia a usted gracias 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 gracias